Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, quien trae a los médicos a su casa. Estamos siendo aquí transmitidos este día viernes por su canal televisión UCSG, el cual también es retransmitido por la radio en su dial 1190. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es el Día Mundial de la Visión, el cual se enfoca en concientizar sobre la visión, sé qué problemas tiene, cuáles son las causas de ceguera y qué consecuencias trae. Para esto nos acompañan dos grandes expertos, el Dr. Robin Ríos, quien es médico cirujano, graduado en la Universidad de Guayaquil, hizo el posgrado de oftalmología y es superespecialista en retina, en córnea y cirugía refractiva en el Hospital Dr. Elías Santana, de República Dominicana. También actualmente es director del Departamento de la Oftalmología del Hospital Luis Bernaza y también director del Departamento de Córnea en la Unidad Oftalmológica Kennedy Norte y es el actual presidente del Comité de Prevención de Ceguera de todo el Ecuador. Y a mi derecha nos acompaña el economista Jaime Vega. Él es graduado de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Quito, hizo el posgrado en Gestión del Talento Humano. También trabaja actualmente en CBM, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y es gerente de programas tanto de Perú como Colombia y actualmente coordinador regional del área de prevención de ceguera no solo en Ecuador, sino también de toda Latinoamérica. Y estamos aquí hablando acerca del Día Mundial de la Visión. Recuerden, cualquier duda que tengan, llámenos por teléfono al 222-1618 anteponiendo el número 4 si están fuera de la provincia del Guayas o también en nuestra cuenta de Facebook Viva Mejor TV. Entonces, cuéntenme un poco, ¿qué es esto de las discapacidades visuales y la ceguera? ¿Cómo afectaría dentro de estas discapacidades visuales? Jaime, no sé si quieras hablarnos sobre esto. Sí, Jaime. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar representando a CBM en este espacio. Bueno, para hablar un poquito de las discapacidades, creo que primero es necesario hacer una diferenciación entre discapacidad y deficiencia. Deficiencia es la condición física o intelectual que tiene una persona por la cual está, hasta cierto punto, limitada en realizar una u otra actividad. Pero la discapacidad, en cambio, es la multiplicación de estas deficiencias por las barreras. Las barreras que pone la sociedad en cuanto a barreras físicas y en cuanto a otro tipo de barreras que puedan impedir el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad dentro de la vida cotidiana. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros logramos eliminar esas barreras físicas, por ejemplo, volviendo más accesibles las instalaciones, volviendo más accesibles los servicios, pues no tenemos discapacidad sino simplemente deficiencia. Creo que en teoría es a lo que deberíamos llegar. Sin embargo, todavía estamos en este proceso de concientización de las personas en cuanto a qué es lo que implica la discapacidad y cuáles son sus consecuencias. Entonces, de lo que estoy entendiendo, la discapacidad afecta la calidad de vida y no debería existir discapacidad en el país. O sea, hay mecanismos para evitarlas y solo deberían haber deficiencias donde la calidad de vida no está tan afectada. Exactamente. La idea es poder eliminar esas barreras, rompiendo este producto entre deficiencia por barreras que lleva a la discapacidad y poder tener una sociedad más inclusiva. Perfecto. Y doctor Robin Ríos, díganos una cosa. La ceguera, ¿qué es la ceguera? Porque estamos hablando sobre todas las discapacidades, específicamente la ceguera. ¿Cuándo podemos considerar que una persona viene a ser ceguera? Bueno, es obvio. Buenos días y gracias por la invitación, Jaime, también a este programa. Es obvio que si uno quiere hablar de ceguera como una definición técnica como tal, pues básicamente es una pérdida del sentido de la vista, básicamente como tal. Ahora, esta pérdida puede ser completa o puede ser incompleta en el sentido de que puede ser de un solo ojo o de ambos ojos. Entonces, es bueno diferenciar esa parte porque un paciente puede tener una ceguera de un ojo, pero el otro está bien, de tal manera que no hay una incapacidad o discapacidad completa. O sea, mientras veamos bien de un ojo, podemos tener una buena salud, una buena vida. Así es, una buena vida porque el paciente se puede desenvolver hasta cierto punto en las actividades habituales. Pero ya si la persona tiene una ceguera bilateral o de ambos ojos, es obvio que es una persona ciega. No sé si de pronto podemos diferenciar ahí un ojo ciego de una persona ciega. Es diferente como tal. Y ahí viene lo de las discapacidades que hablabas. Es decir, que esas personas van a tener problemas con su calidad de vida, van a tener problemas para desenvolverse diariamente. Y si les ponemos encima barreras, esto ya los va a afectar mucho más. Y no solo a ellos, sino a toda su familia. Exactamente. Por ejemplo, si una persona con discapacidad visual no tiene una barrera económica para poder acceder a un servicio donde le hagan una buena refracción y pueda obtener sus lentes, pues ya se convierte en discapacidad. Pero si nosotros quitamos de esa barrera del acceso al servicio, pues podemos hablar de que esa persona con su ayuda óptica puede inclusive corregir esa deficiencia. Por el simple hecho de no tener para unos lentes, ¿una persona puede llegar a la discapacidad? Por supuesto, porque hay diversas barreras para que una persona con discapacidad se pueda desarrollar dentro de la sociedad. O sea, en un grupo de personas puede ser muy sencillo, muy fácil, incluso económico, disminuir o quitar esta discapacidad. Por supuesto. Depende obviamente del tipo de discapacidades de las que estemos hablando. En este caso específicamente en cuanto a la ceguera. Dependiendo también de qué tipo de ceguera hablamos o de qué tipo de patología. Puede ser muy barato en realidad poder proveer a las personas los servicios adecuados para que no tengan esta condición. Entonces el costo en muchos casos no debería ser una barrera tan importante. Tú has tocado un punto bueno y de pronto tal vez nos adelantamos el tema. Pero no sé si la población está consciente de la necesidad de una prescripción de lentes. Hay muchas personas que no saben que necesitan un lente y obviamente por eso no tienen buena visión. Entonces esos están encasillados como tal en los discapacitados visuales. Y dentro de las causas de ceguera a nivel mundial, lo que nosotros llamamos errores de refracción. Personas miopes, personas con problemas de astigmatismo o la otra condición que también se llama hipermetropía, por las que necesitamos usar un lente, también son consideradas dentro de las causas de ceguera. No ceguera total, como hablamos, pero una discapacidad visual en sí. Entonces esas personas necesitan poder resolver su discapacidad con un examen visual. Entonces es por esto que se creó el Día Mundial de la Visión, para generar conciencia y dar alguna información útil para toda la población que está en su casa. Día Mundial de la Visión,